Pasaron los años, pero no bajo la calidad de música. Bolivian Rock Comeback presenta A las bandas de metal y rock que marcaron un antes y un después en Bolivia Sentirás toda una vibra alucinante Explotarán tus emociones con todos los power boliviano Con querembas No puedo volver atrás Armadura La sangre hierve en tu interior La logia Ófrico Juntos por primera y única vez en Potosí Todo esto se realizará el día viernes 17 de marzo A partir de las 19 horas en la discoteca Babylon Bandas potosinas que abrirán el show Sarcasmo Gregoria Adquiera tus entradas en todos los puntos de venta autorizados O contáctate al 71 81 44 03 O al 73 86 82 62 Apoyan Macuquinas Chivas Pub Quillari Rock Super Sur Cervecería Potosina Nada me retiene Nada me retiene